¡Hola, hola! ¡Ey! En este mes hay un día muy importante y es la celebración del Día del Idioma Español. En conmemoración a esto, realizamos un juego de preguntas para que ustedes respondan en los comentarios. ¡Juguemos! ¡Vamos! Vamos con la primera pregunta. ¿En el Día del Idioma, qué idioma se conmemora en Colombia? Mira las opciones. Alemán, chino cantonés, hebreo, español, castellano. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¡A ver! ¡Vamos! Pueden escribir en el espacio de los comentarios. ¿Cuál es la opción? La respuesta correcta es esta. Español, castellano. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo se celebra el Día del Idioma en Colombia? Miremos las opciones. 20 de julio, 15 de noviembre, 23 de abril, 4 de julio. ¿Cuál de estas opciones será? ¡Vamos! Comenten. Pueden escribir la fecha o la letra de la opción que elijan. Vamos, ¿cuál de estas es la correcta? A ver qué dicen. La respuesta correcta es esta, el 23 de abril. Continuemos. Sigamos con la tercera pregunta. ¿Para las personas sordas, el español, castellano, es su primera lengua? Miremos las opciones. Sí, porque las personas sordas leen en español. La siguiente. Sí, porque es la lengua que en Colombia la ley obliga. Miremos la otra. No, porque para las personas sordas la primera lengua es la lengua de señas y la segunda lengua es el español. ¿Y la siguiente? No, porque para las personas sordas no hay diferencia entre las dos lenguas, español y lengua de señas colombiana. ¡Vamos! Deja tu comentario. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Qué difícil esta pregunta! ¿Cuál de las cuatro opciones eliges? La respuesta correcta es esta. No, porque para las personas sordas la primera lengua es la lengua de señas colombiana y la segunda es el español. Continuemos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿El día del idioma se originó en honor a qué escritor? Veamos sus fotografías. ¿Vieron las opciones? ¿Cuál será la correcta? ¿Hagan sus comentarios? ¿Conocen la obra? Déjenoslo saber. La respuesta correcta es esta. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuemos. Vamos con la quinta pregunta. Miren esta imagen. Una de las obras escritas por Miguel de Cervantes Saavedra, más famosa del mundo, está escrita en español. ¿Cuál es? Veamos las opciones. Son fotografías de las obras literarias. ¿Conocen estas obras? Déjenos sus comentarios. ¿Cuál será la respuesta? Escríbanla. La respuesta correcta es esta. Don Quijote de la Mancha. Habla de la Mancha. Habla de un hombre que va en su caballo y de su compañero que va en un burro. Continuemos con la siguiente. Vamos con la sexta pregunta. Miren esta palabra. ¿Qué es el castellano? Las opciones son un castillo, un idioma, un animal o una ciudad. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ustedes las conocen? ¿Conocen estas palabras? Escríbanos la respuesta correcta en los comentarios. La respuesta correcta es esta. Un idioma. Llegamos al final de nuestras preguntas. Gracias por participar. ¿Vieron? El anterior juego de preguntas está relacionado al contexto de la celebración del Día del Idioma Español. Este idioma es utilizado por varias personas al hablar, leer, escribir y comunicarse. En el caso de las personas sordas, nuestra primera lengua es la lengua de señas colombiana y el español lecto-escrito hace parte de nuestra comunicación como segunda lengua. Por lo tanto, nos sumamos a la celebración del Día del Idioma Español.